Este es un repaso de la división, recuerden que la semana anterior ya habíamos visto cómo se realizan de esta manera, pero si hay algún problemita, vamos a confirmar el conocimiento. Por ejemplo, decíamos, tenemos 56, vamos a suponer que tenemos 56 naranjas, ¿sí? Y nuestro divisor nos indica 4, quiere decir las 4 personas a las que se las vamos a repartir, pero si te fijas en este caso, vamos a partir el número 56 en dos partes. Primero vamos a trabajar con el 5, ¿por qué? Porque el 5 es mayor que 4. Cuando encuentres en el primer número en el dividendo que sea igual o mayor que el divisor, lo vas a agarrar a él solito, ¿sí? Ahora sí, vas a buscar hacer una multiplicación. Para dividir hay que multiplicar, no hay más. Vamos a encontrar, va a repasar la tabla del 4, vamos a tener que encontrar que un número multiplicado con 4 me dé como resultado 5 o bien se acerque a 5. 4 por no sé qué, aquí es el número que yo voy a buscar. 4 por 1 me da 4. Quiere decir que es este número el que estoy buscando. Y aquí lo coloco, porque 1 por 4 son 4. Como yo tenía 5, me está sobrando 1. Ahora, bajo el siguiente número, que es 16, ahora ya tengo, es, perdón, 6, y ahora ya tengo un número 16. Ajá. Igualmente, vamos a trabajar con la tabla del 4. Como ya sabíamos, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12. Aquí yo tenía que buscar un número que multiplicado con 4 me dé como resultado 16. Y aquí lo encontramos exactamente. 4 por 4 me da 16. 4 por 4 es 16. Ya no me sobró nada, porque es el resultado de esa multiplicación. Bueno, ahora, quiere decir que a cada niño le tocaron 14 naranjas, canicas, perdón, y no sobró ninguna. Para que tengas un repaso y hagas la siguiente tarea, copia estas divisiones. Gracias y espero que ahora sí haya quedado más sentado el conocimiento.